Bueno, si estás en este momento es porque ya descargaste el archivo de costos, ya pusiste todos tus productos, calculaste tus costos unitarios, totalizaste tus costos, determinaste cuál es tu utilidad, definiste una forma de calcularla, sea porcentual sobre costos, sea porcentual sobre la venta esperada, sea, si eres un negocio digital, sobre un valor específico, si estás acá es porque ya lo hiciste, si no lo has hecho, por favor regresa, no veas esto todavía, porque es importante que entiendas y tengas estipulados tus costos para que haya una prospección mejor de la información que vas a tener. Vamos a entrar en la proyección inicial de un negocio. En esta parte, en este capítulo, nos vamos a ahondar en todo eso que debes analizar y que debes pensar si eres un proyecto que estás empezando, o quizás, si eres un proyecto que lleva tres meses, seis meses, pero sientes que esto no lo habías hecho de la forma correcta, en este momento te invito a que hagas una pausa en el camino y estructures tu negocio desde cero. Punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es el momento en el cual mi negocio está generando los ingresos necesarios para cubrir la totalidad de los gastos, convirtiéndose en un negocio sostenible. Quiere decir que los ingresos que estás percibiendo te permiten pagar plataformas o espacios personales, todos los gastos financieros, administrativos, y aunque en este momento no te quede utilidad, tienes un negocio sostenible, un consejo, una recomendación. No busquemos negocios que lleguen a punto de equilibrio en un mes, en 15 días, porque es complejo. Realmente démosle un tiempo de vida al proyecto para que el proyecto tenga el rodaje en el mercado, puedas aplicarlo, puedas analizarlo, puedas armar estrategias de reorientación o de supervivencia, de crecimiento, y con eso puedas aplicar todo lo que estás aprendiendo, pero puedas darle vida a tu sueño, tu negocio, y lo veas crecer. Para calcular nuestro punto de equilibrio, usaremos la siguiente fórmula. Total de costos fijos dividido ingreso bruto por venta. Importante que nos centremos en esta imagen. Si tu resultado, beneficio o pérdida, es igual a ingresos o ventas menos gastos, debemos entender que si las ventas son menores a los gastos, estarás en pérdida. Si las ventas son iguales a los gastos, estamos en punto de equilibrio. Si las ventas son mayores que los gastos, tienes beneficio. Pero para entender esto, creo que es mejor ponerlo en contexto en un formato, como lo hemos venido haciendo. Vamos al formato. Punto de equilibrio. ¿Qué vas a diligenciar en este formato? Producto. Sigamos usando uno que hemos venido usando. Corrector de postura. Precio unitario. Determinamos 72 mil pesos en el anterior ejercicio. Y aquí, esta fórmula es automática. Esto no lo tienes que mover. Y esta se va a formular una vez diligenciemos adecuadamente nuestros valores de costos fijos y nuestros costos variables. Vamos a detallar los costos para que tengamos mayor facilidad de entenderlo. Tienes un alquiler de un espacio en un millón doscientos. Tienes un pago de servicios de luz de cuatrocientos cincuenta mil. Pagas un gas, cincuenta y cuatro mil. Pagas impuestos, ciento cincuenta mil. Pagas sueldos, dos millones y medio. Aquí pones la realidad de tus costos. Eres fabricante. Pongamos el ejemplo. Entonces tienes unos costos fijos. Ah, si soy un negocio digital. Pones en este caso los empleados. Pones las plataformas. Pones todo aquello que mes a mes sin importar tiene un valor. Pago una cuenta de celular de cuarenta y cinco mil. Va ahí. Pago un préstamo bancario. Va ahí. Pero acá vamos a poner los costos variables. Esos que van cambiando o esos que me generan mi ingreso bruto. ¿Cuáles son nuestros costos variables? Ejemplo, para un corrector de postura. Cuero. Y compro el cuero en ciento cincuenta mil. Y resulta que eso me rinde o por cada unidad de venta de un corrector de postura es el cero coma uno. Entonces tiene un valor de quince mil. Vamos a ponerle un poco menor. Cero coma cero siete. Diez mil quinientos. Y entonces además tengo cremallera. Por poner un ejemplo. Y esto es por unidad. Y entonces la cremallera por unidad tiene un valor de doscientos cincuenta pesos. Y me gasto una. Pero además no lleva levadura. Pero si lleva textura, tela. Entonces tela. Lleva una parte de tela. Y lo compro en kilogramos. Y entonces la compré en ciento veinte mil. Y el cero coma cero cinco. Lleva realmente poca tela. Cero coma cero dos. Y así sucesivamente. Supongamos hasta aquí. Tiene los costos. El. El corrector de postura. Tendríamos unos costos de diez mil novecientos. Para que nos quede como el ejercicio que era catorce mil. Vamos a ponerle un ejemplo. Empaques. Mil quinientos. Etiquetas. Porque lo etiquetas. Porque lo vendes con marca propia. Trescientos pesos. También se lleva una. Y pongamos un ejemplo de hilo. Porque tienes que coser. O mano de obra. La directa. Te vale un millón doscientos. Y cada vez que esta persona hace una. Una de estas. Es más o menos el cero coma cero cero cinco. Seis mil. Cero coma cero cero cuatro. Solo dos cero. Cuatro mil ochocientos. Ahí estamos más o menos por el valor que teníamos ahora. ¿Qué te dice el archivo? Tienes unos costos variables de diecisiete mil quinientos pesos. Y. Unos costos fijos de cuatro millones trescientos cincuenta y cuatro mil. El archivo va a tomar. La. La división de estos. Valores de costo unitario de venta. Restándole estos conceptos. Entonces. Lo primero que tomamos es el costo fijo. Cuatro millones trescientos cincuenta y cuatro mil. Lo vamos a dividir en el ingreso bruto. Ingreso bruto es venta menos costos. Te da que deberías vender ochenta unidades en el mes. Para pagar estos cuatro millones trescientos. Si tú eres un negocio físico. Debes hacer ochenta ventas. Si divides ochenta ventas. En treinta. Te daría el número de ventas que debes hacer por día. Necesitas cerrar tres ventas diarias para que tu negocio esté en punto de equilibrio. Pero. Si eres un negocio digital. Tienes las mismas tres ventas diarias. Cambiando el concepto de acá. Aquí simplemente pones. Costo del producto. Me lo cobran a catorce mil quinientos. Costo de los fletes. Los tenemos en trece mil novecientos. Costo de la plataforma. Cuatrocientos pesos. Todo es uno porque pesa uno sobre este. No llevaría empaques, etiquetas, ni mano de obra. Y me dice. De los setenta y dos mil me descuentan veintiocho ochocientos. Tienes que hacer cien ventas. A mayor ingreso. Que sería la resta de setenta y dos mil en veintiocho mil. Y al cual le divides este porcentaje. Menor número de ventas. En este momento entiendes cuántas ventas necesitas para estar en punto de equilibrio. Para no perder dinero. Tú no puedes empezar un mes sin tener este dato. Porque este dato es vital para que tú midas en el día a día y entiendas. Lograste cerrar esas tres ventas diarias. Tres coma cuatro. Casi cuatro ventas diarias. No. Cerré dos. Desde ahí entiendes que estás perdiendo. Cerré seis. Desde ahí entiendes que vas muy bien en utilidad. Porque estás por encima del punto de equilibrio. Entonces. Vamos en el siguiente video. Aprender cuál es el presupuesto mínimo. En este aprendiste a determinar cuántas ventas debes realizar. Presupuestar para tener una estabilidad mínima como punto de equilibrio. Pero eso lo debemos presupuestar para que tú entiendas antes de iniciar un mes cuáles son tus costos totales. Te espero allá. Música